Bien, acá la pelota con Cerrito. Va saliendo del fondo Martín Rodríguez. Ya va a sintonizar el 88-1 Cardone. Vamos a estar todos en contacto. Tira el pelotazo arriba. La va pinchando Pesichiro. Saca por el medio y viene jugando para Brun. Y este juega para Andoroteute. Otra vez Patrache. La pelota lo tiene allí el jugador Arismendi. Pea con Sureno. Ay, le dieron un cortito de atrás. Pero a ver, Zunino. Está bien, pero Zunino no puede seguir protestando. Hasta que el árbitro no cobre. Puso la pelota en el pecho. Y le decía, estás mirando, estás mirando que me pegó. Existió la falta. Sí, la falta existió. Se la termina cobrando Zunino al árbitro. Que estaba lejos y que no vio nada. Allí Fernanda le dice, dame pelota, nene. Allí el nene le da pelota. Va a meter Fernández esta pelota en el área. Con esta pelota quieta. Sobre la hora. El equipo de Nacional. Jugaremos hasta los 47, 46, 40. Es la última, señores, del primer tiempo. Empata Nacional. Y todo es que cero a cero. Y en el centro, Zunino. Gol. 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 De Nacional. Gol. 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 Bien servido por Fernández. El que tiene el número 8. Se vistió del número 9. Cabeció abajo. Y apareció el gol. Para tranquilizar a la hinchada. Pero también para tranquilizar al equipo adentro de la cancha. Nacional gana. 1 a 0 al final del primer tiempo. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. Le dice al hombre de Torque que espere. Ahora sí que juegue. ¡Viene el centro! ¡Quién le da! ¡Quién le da polenta! No le puede pegar. La aguanta polenta. Chocan contra polenta. ¡El centro! ¡El que está! Gol. 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 De Nacional. El que es el medio. Apareció el minuto. Para marcar el segundo de Nacional. Gana el bolso. Al cierre del primer tiempo. Cuando se abre el segundo. Me parece que sin levante. Y que que Almeida. Gana el bolso 2 a 0. Y esta es una jugada de ataque generada por los defensas. Porque la aguantó polenta. Porque fue al choque polenta. Y porque pudo polenta meterla al medio. Pero tiene también que ver un defensa de Torque. Uno de los salieros de Torque. Que se la sacó de las manos a Gruciaga. Y se la dejó servida a Almeida. Que con Gruciaga tratando de acomodarse y volver. Le pegó y terminó adentro. Nacional cerró el primer tiempo con un gol. Y abrió el segundo con otro más. El bolso empieza a encontrar eso que se llama calma y tranquilidad. Fútbol 88.1 FM Punta del Este.